El sistema de drenaje en pleno centro de la ciudad comenzó a dar indicios de problemas de lo que probablemente en algunos meses sean bloqueos severos que requieran abrir inmediatamente alguna arteria, principalmente de las que están cerca del comercio que diariamente recibe ingresos. Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se apersonaron a la esquina de las calles Zaragoza y Juárez, en donde comenzaron a destapar, llevaban la unidad que se encarga de desasolvar y en ese momento llevaron a cabo una labor en plena mañana, en plena hora pico tuvieron que habilitar solo un carril de circulación, los trabajos duraron aproximadamente una hora y posteriormente los trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado aseguraron que solamente estaban realizando trabajo de rutina. La red de drenaje específicamente en pleno centro es una de las que tienen décadas de no recibir mantenimiento, pues en estos años no había dado sorpresas de dejar de funcionar a los comercios de la zona centro de la ciudad, pero el deterioro por el paso del tiempo ahora no es novedad, pues es natural que después de varios años de no hacerle ni siquiera alguna obra a esa infraestructura, en estos momentos requiera ya, mediante algunas fallas pequeñas, alguna labor que prevenga inconvenientes o que en los próximos años pues pueda garantizar que no dará problemas a los comercios. El centro de la ciudad es visitado diariamente por un promedio de 10.000 personas que hacen uso de los servicios y productos que expenden, incluyendo las transacciones que se pueden hacer en los bancos. ORT Noticias y Tevemante Israel Reséndiz Martínez ORT Noticias y Tevemante Israel Reséndiz Martínez